Con las nuevas Elegi Apps Prepago, agrega las apps que más te gustan y que no gastan datos de tus paquetes. Así de fácil puedes hacerlo. Si vas a la tienda de barrio más cercana, pídele a tu tendero el paquete Todo en 1 Ultra que quieres comprar. O también puedes comprar tu paquete marcando asterisco 611 numeral. Luego recibirás un mensaje de texto con el link que te direccionará a las nuevas Elegi Apps Prepago. Allí verás una pantalla con las apps ilimitadas que ya están incluidas en tu paquete. Y podrás agregar hasta 6 apps más. Podrás encontrar apps de redes sociales, música o video. Mientras vas activando las apps, verás cómo va sumando el valor adicional de las apps y lo mejor es que entre más actives, más ahorras. Cuando hayas terminado de elegir tus apps, haz clic en Pagar. Si elegiste pagar con tu saldo, comprobaremos tu línea vía mensaje de texto para confirmar el pago. Pero si elegiste pagar en línea, debes ingresar tu correo electrónico y seguir los pasos. ¡Listo! Al realizar tu pago podrás disfrutar las Elegi Apps que tú seleccionaste con la misma vigencia del paquete. ¿Qué esperas para disfrutar las nuevas Elegi Apps Prepago?